Una medicina natural para el riñón, el abedul. El abedul es un árbol de altura considerable y originario del sudoeste asiático. Actualmente crece también en el resto de los continentes. Además de aprovechar su madera, el abedul cuenta con distintos usos medicinales. Es por ello que vamos a explicarte con detalle cuáles son estas propiedades. En primer lugar, es bueno saber que del abedul se utilizan las distintas partes del árbol tanto a nivel interno como externo. De este modo, se usan tanto las hojas y flores como la corteza y la savia del abedul. Una de las principales propiedades del abedul es el hecho de que ayuda a los riñones en su función de eliminación de las sustancias sobrantes del organismo. De esta forma, las infusiones de abedul actuarán como nefrítico y estimularán estos órganos para garantizar así su correcto funcionamiento. La savia del abedul también será apropiada para las personas que padecen cálculos renales o arenillas en los riñones, siempre previa consulta con su médico. El abedul es un diurético natural, es decir, contribuirá también a la eliminación de líquidos del cuerpo y ayudará a prevenir así la retención. Es por este motivo que en muchas ocasiones también se recomienda la infusión de abedul a las personas que quieran adelgazar, junto con una dieta equilibrada y ejercicio para facilitar la pérdida de peso. Es posible recurrir a la abedul en caso de padecer hiperuricemia, es decir, niveles de ácido úrico demasiado altos. La acumulación de esta sustancia en el organismo provoca la aparición de cristales de urato en las articulaciones y las consecuentes molestias y dolores que esto genera. Es también a través de la orina que se excreta el ácido úrico excesivo, por lo que la abedul podrá contribuir a su eliminación. La capacidad antibacteriana de la abedul, junto con sus propiedades antiinflamatorias, permite usar los componentes de este árbol como remedio natural contra la cistitis u infección de orina. Las personas con infecciones recurrentes o cistitis crónica podrán reforzar el tratamiento que estén siguiendo con los beneficios de la abedul. Pero es importante tener en cuenta algunas contraindicaciones o efectos secundarios. Deberán prestar atención especial las personas que padezcan hipertensión, ya que la abedul puede incrementar la presión arterial a causa de la retención de sodio, los que sigan un tratamiento farmacológico por problemas de circulación, hipertensión o con medicamentos diuréticos. Y por supuesto también las embarazadas o las que estén en periodo de lactancia. Así mismo, no te olvides que siempre deberá consultar con el médico antes de iniciar un tratamiento con abedul.